Buenos días chicas y chicos Bueno, hoy abro el vlog un poquito más tarde de lo normal Es como la una y media del mediodía Y estoy preparando la comida Voy a hacer unas ventejas Pero las voy a hacer de otra manera No como las hago yo normalmente Que en el canal ya tenéis la receta de como hago yo las lentejas Pero hoy quiero probar de otra manera A ver que tal me salen Que creo que son más rápidas de hacer Y no sé, depende de como salga os contaré Para que copiéis la receta o no la copiéis Hoy es martes Hoy es martes, sí, es martes Y nada A Eric lo tengo ya durmiendo la siesta desde hace un rato Serena también está durmiendo Yo estoy aquí cortando la zanahoria Por eso me veis un poco rara Por aquí Como tengo la cámara muy pegada Así Y eso Y no sé, ¿qué más contaros? Voy a hacer las lentejas Os voy a enseñar como las hago Como las hago, mejor dicho De esta nueva forma Y a ver que tal me sale Es mucho más rápido porque No voy a ponerme a A triturar la verdura Ni nada por el estilo Nada más que le voy a poner Zanahoria Cebolla Y el chorizo Y la lenteja Evidentemente Así que vamos a ver Qué tal me salen He estado esta mañana Porque la verdad es que últimamente Bueno, es lo que iba diciendo Me organizo muy mal por las mañanas Y ya llevo un poco el día desastre La verdad Porque si ya de primera mañana Me organizo mal Ya llevo el día bastante desastre Porque es un jaleo Mientras que me levanto Que se arreglo a Paula La visto, la peino Le hago el desayuno Almuerzo, mochila Bueno, reviso Porque almuerzo y mochila Se lo preparo por la noche Y... Le doy biberón a Serena Le cambio el pañal Uff Le hago biberón a Eric Le cambio también el pañal Lo he visto Que si me pongo a recoger Alguna cosilla también por medio No sé Se me pasa la mañana en verdad Y noto que no hago nada Y no paro Que es lo mejor de todo Y ya estaba haciendo un pedido En H&M Súper bonito para las niñas Para Paula y Serena Que cuando llegue Os lo enseñaré Y... Digo, no sé Yo tengo que organizarme mejor Las mañanas Porque es que es un desastre Y entre que hoy también me he entretenido Mirando La ropa para las niñas En H&M Hay cosas súper bonitas ahora Pues se me ha pasado la mañana Y se me ha echado el tiempo encima Para hacer la comida Pero bueno No pasa nada Os voy a enseñar lo que estoy haciendo He puesto cebolla La zanahoria Y ahora ya lo que voy a hacer Es pocharlo Y creo que Serena Se me está despertando Es que le he puesto Le hemos cambiado la cámara Vigila de BES De Eric a Serena Porque a Eric Ya no nos hace falta La verdad Y con Serena sí Eric ya al subir Y bajar solo de la cama Pues... Ya no hace falta Básicamente Que tengamos cámara vigila Porque antes sí que dormía Con la puerta cerrada Pero ahora ya duerme Con la puerta abierta Entonces... Que no nos hace falta En resumen Vamos Y para Serena Pues sí Porque Eric Es un poquillo escandaloso Y las siestas del día Serena Si las echa en la cocina O en el salón Con el ruido que hace Eric Pues no duerme Entonces tenemos que llevarla A su cuna Y cerrar la puerta Para que duerma Y yo así la vigilo Mientras con la cámara Y efectivamente Se está removiendo Porque está tranquila De momento No He tocado ir a por ella Y hola Ya no quiero dormir más Ya no quiero dormir más Mirad Así como van las lentejas Por aquí ya Están casi listas Ay Que se enfoca Y lo que he hecho Es cuando Estaba ya pochada La cebolla Y la zanahoria Le he puesto Un poco de tomate Frito De este Y ya Le he echado El agua Le he echado Un litro de agua Luego Luego para darle Más sabor Le he echado Dos pastillas De estas De doble caldo Y ya Por último Cuando ya He empezado A hervir Todo eso Le he puesto Chorizo Así en taquitos Y las lentejas Y aquí Y aquí lo tengo Hirviendo Como un cuarto Dora Más o menos Yo al echarle Las lentejas De bote Ya están hechas Entonces va más rápido Que si las tuviera Que echar naturales Estos son Son unas lentejas Express Pues cuando hay pizza Pero ellos luego Van a quedar ricas Es más A ver Porque no ha echado Las dos o tres Obrillas Que él echa ¿Sabes? ¿Estaba despierto? Bueno Está así Un poco Mira Ya ha venido La tata Al cole Mira la tata Mira la tata Ya estamos A tope Es que le gustan Mucho las manditas Uy que cara Uy que cara ¿Qué? ¿Vamos? Hola chicos He venido Al cole ¿Vamos a comer? ¿Vamos? ¿Vamos? Pejou Venga bájate Pejou Venga vamos Se atascado Y la tata Serena Llorando Venga vamos A ver Se atascado Ya me gustaría Levantarme a ti Bueno mira Así es como han quedado Los platos De los niños Con las lentejas La verdad es que Tiene muy buena pinta La verdad es que Tiene muy buena pinta ¡Gracias! 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 Serena y yo llevábamos desde el sábado sin salir de casa y ya necesitábamos salir Claro, porque si no salimos de toda la semana vamos Yerick ya hoy es que es... Fatal Se ha portado mal hoy, eh Se ha portado regular, sí Pero fatal, fatal Así que nada, vamos a ver, que vemos ¡Gracias! Hola ¡Guau! ¡Navidad! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Navidad! ¡Guau! ¡Navidad! ¡Guau! 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 ¿Que no hay, es que? ¿Por qué no hay? Por qué no hay... Mira Lola, te podrías haber comprado la L ¿Esta? Me prendan el B ¿Estás? ¡Que bonito los boles! ¿Qué es esto, Paula? ¿Qué es esto, Paula? Qué chulo, ¿eh? ¿Has visto cuánta cosita, Erick? Me gusta. ¿Queremos encontrar este? ¿Qué te has comprado, Paula? Unos zapatos. ¿Las deportivas? Sí, para el cole me las he comprado. ¿Para el cole, claro? Sí. Erick, ¿qué haces? Intenta bajarte. Venga, mamá. Bueno, pues ya le hemos comprado a Paula los zapatos que le hacían falta. Si vieras cómo ha salido con la bolsa, con todo el glamour. Más estilo. Más estilo que Paula no puede haber. Por eso mascarilla dinosaurio. Mira, ahí hay árboles de Navidad. Mira, Erick, árboles de Navidad. ¿La chuli? ¿Te gusta? Vale, qué divertido. Mira los árboles, Erick. Mira los árboles. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad. De Navidad me encanta. Paula, sal ahí que te van a reñir. Ahí dentro puedes estar. ¿Te gusta? No. ¿Dónde está el light? El light. El light. Tan grande pero en pequeño. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver. ¿Qué coméis? Magdalena con chocolate. Magdalena. ¿Está buena? Sí. Otra. Otra. ¿La habéis comido de todas? ¿No quedan más? ¿Quedan una? No, se la ha comido el papi ya. Ojo, P3. ¿Cuántas te has comido? Toda la bolsa menos 2. ¿Toda la bolsa menos 2? Jejeje. Es que me engañe. Es que tengo hambre. A Erick hay que ponerle bien el cinturón. Claro que sí. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bueno, pues estamos ya de vuelta. Estamos ya de vuelta a casa y hemos parado en Mercadona, que ha ido Pedro a coger pañales para Erick, que nos hacen falta. ¿Y para Serena? No, para Serena no. Para Serena todavía tengo. Son para Erick. Y ya nos vamos para casa. En llegar a casa os tengo que enseñar lo que hemos cogido porque son cosas súper bonitas. A Paula le hemos comprado unas botas súper súper bonitas. ¿A qué sí, Paula? Hola. Sí, porque Erick y yo, sí, y esa no es mi motilla. Hola, chicos. A ver si os enseño ahora cuando llegue todo lo que hemos cogido. Pero también pero salir. ¿Eh? Pero también pero salir a la cámara que es mío también. Sí, sí, sí está saliendo. ¿Qué le pasa a Serena? Pero no, 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 no. Que lo hice anoche y sobró, entonces pues hoy ya no tengo que cocinar para la cena. ¿Qué, Paula? Yo no quiero chichir, Carlos. ¿Por qué? Que no me apetece. ¿Y qué quieres tú? Besarlos. ¿Pero el arroz está blanco? Es para comértelo con el pollo o el curry. Bueno, te lo puedes comer con tomate si quieres. Con tomate, mami. Sí, pero no se puede mezclar con tomate, con el, con el, con la chichiguesa, con el con el caldo. Porque si no está malito y te sienta mal. Claro. Mirad mi chaqueta, ese color es, el rojo, el rosa y el blanco. Es muy raro. Y esto está acá todo. Y este vestido, es el mini. Sí. Sí. Sabemos que hay una raya aquí porque ese es cinturón. ¡Uh! Ya está papi aquí. Vamos. El doble. Ahí. Ahí. Estoy grabando todo. Yo estoy así. Pañales para el culete de Eric. ¿Culete? ¿Qué he dicho? ¡Papé! ¡Papé! ¿Qué pasa? ¡Vamos ya! ¡Vamos! Ya vamos. Ya vamos. ¿Qué pasa Eric? Yo no quiero chichig. ¿Qué te pasa mi amor? ¿Qué te pasa? ¡Pipi! ¿Qué quieres bajar? ¡Pipi! ¿Pipi? ¿Te has hecho popi? ¡Pipi! 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 Venga vamos, vamos para casa. ¡Pipi! 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 Bueno, os voy a ir enseñando lo que hemos cogido, las 3 o 4 cositas que hemos cogido hoy. Y es que como estoy haciendo varios pedidos en diferentes tiendas, según me vayan llegando os iré enseñando. Pero de momento os voy a enseñar lo de hoy. Pedro está ya bañando a los niños, a Eric y a Paula y yo ya le voy a dar vivias serenas ya que está conmigo tranquilita. Así que voy a aprovechar para enseñaros las cositas. Bueno, en primar, primeramente he cogido este pack de 3 muselinas la mini, que me ha costado 5 euros, todo esto lo tenéis ahora en tienda por si queréis pasaros a echar un vistazo. Son 3 muselinas, mirad que bonitas, me parecen súper bonitas la verdad. Serena ya tiene un pijama de este estampado y ahora pues el juego de la muselina. Luego he cogido un paquete de baberos, que este ya había comprado uno, pero he vuelto a coger otro. Uy, cuánto me lo uso. Eh, porque pues eso, pues hacen falta los baberos, bastante. Este pack de 5 me ha costado 3,50. Este ya os lo enseñé en el haul que hice hace un par de meses de ropita para Serena, que si no lo habéis visto lo dejaré por aquí encima para que podáis verlo. Luego a Serena también le he cogido este pack de 2 gorditos, mirad que bonitos son. Así en rosa clarito y en gris. Este me ha costado 2,50 los dos. Y lo he cogido en la talla 0,6 meses. Después también le he cogido estas manoplitas. Son a juego también con los gorritos. Así en rosa clarito y en gris. Y esto es talla única. O sea que no lleva talla. Y me ha costado 1,50 euros. O sea que genial de precio. Y Paula no chilles. Y por último en primar. Mirad que bonito para Paula. Le hemos cogido estas botitas que me han parecido una pasada, de verdad. Mirad que bonitas son. Las he cogido en el número 29. Y me han costado 9 euros. O sea que de precio también están muy bien. Y son muy bonitas. Sobre todo la parte esta de aquí atrás. Me encanta. ¿Qué pasa? Es un pasión. Es un pasión. Bueno pues eso. Me han parecido una moneda. Y se las he cogido. Y por último ya. A Paula le hacían falta unas deportivas nuevas. Y le hemos cogido de estas. A ver si os la enseño. Son de la marca Adidas. Son como una especie de. Creo que se llaman tenis. Así en blanca y rosita. Y se las hemos cogido en el número 30. Normalmente era hasta el 29. Pero del 29 no había de este modelo. O sea que le hemos cogido el 30. Se lo hemos probado. Y en principio le está bien. O sea que. Perfecto. Son muy bonitas la verdad. Así de velcro. Con el detalle aquí de Adidas. En rosa y en blanco. Y bueno pues para el día a día. Una zapatilla cómoda. Para el cole sobre todo. Pues eso. Y eso es lo que hemos cogido hoy. Esta mañana como os he dicho. He hecho un pedido también en H&M. Que me tiene que llegar. Y tengo que hacer varios más. Que según me vayan llegando. Pues os iré enseñando. Por aquí o por Instagram. Que por cierto lo dejo. Como siempre digo por aquí abajo. Para que podáis seguirme. Y no perderos nada. No sé por qué no puedo guardar las zapatillas. A ver. Agua. ¿Eso es eso? ¿El qué? Un plato. Un plato. Ahí dentro. Bueno estos chicos ya por aquí cenando. Me encanta este queso. Están cenando salchichas con pan Paula, embocadillo y queso fresco. Y Erick salchichas y queso fresco también. ¿A que sí? No. Sí. Venga Erick a comer. A comer venga. Me falta ya un tosto. Te queda. Y Serena está por aquí quejicosa. Voy a prepararle un bañito. Aquí sí Serena. ¿Quieres un baño? Toma, toma. ¿Quieres un baño? Toma, toma. Venga, se te caen por el bocadillo que lo he hecho yo. Venga, va. Anda que... ¿Contra has cortado el pan? No, con la mano. Siempre lo corto con la mano. Ok, va. Los apaños de Pedro. Pero hombre, esto también tiene que ser excesivo. Gracias.